Para que te viva la maloca, esta madre, esta es una madre, esta es la madre de nosotros que nos cubre. Este es un colegio, es una universidad aquí, aquí se prepara todo en este espacio, sentado. Entonces por eso es importante, es lo que estamos hablando, sitio sagrado. Estamos en medio de una nueva bonanza cocalera que se ha llevado a muchísimos jóvenes y ver cómo se está vaciando y se va vaciando y se van yendo y pues no queda nadie. Desafortunadamente tenemos una educación descontextualizada, una educación que está orientada para sacar a las personas del territorio, no para conocer el territorio. Un pueblo que pierde su idioma es un pueblo que no tiene identidad y si nosotros como jóvenes no le damos importancia a nuestro idioma, no hablamos nuestro idioma, pues qué será de nuestra gente, qué será de nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.